El alcalde de Gandía, Arturo Torroy, la Coordinadora General de Promoción Económica y Empleo, Ana Penalba, han visitado los trabajos que se están realizando en el Instituto Tiranlo Blanc. Como ya se hiciera el año pasado con los colegios públicos de Gandía, se aprovechan las vacaciones estivales para reparar y poner a punto los centros educativos a través del personal del Plan de Empleo. Hoy estamos en el Instituto Tiranlo Blanc en un compromiso que va agarrar este gobierno en juny, en la dirección de venir a hacer dos actuaciones, una del Plan de Empleo y una actuación conjunta a la Conselleria. Y por tanto, ahora que estamos en vacaciones cumplimos, tenemos 27 personas del Plan de Empleo trabajando, pintando, arreglando, en fin, poniendo el día y adecuando el Instituto, ahora que estamos en vacaciones, en un presupuesto de aproximadamente 60.000 euros. Acabaremos esta semana así y la semana que viene y después comenzaremos con el María Enríquez.